Hasta el momento no existe una vacuna contra el COVID-19 que sea avalada por alguna autoridad regulatoria. Sin embargo, esto no quiere decir que farmacéuticas no se encuentren en etapa de investigación. Son varios los países que apuestan a ser quienes tengan la primer vacuna contra este padecimiento. La etapa preclínica y clínica son momentos previos a la producción de la vacuna. La etapa preclínica, cuando empiezas a ver qué tipo de vacuna, empiezas a ver el laboratorio, empiezas a ver con ensayos nada más o en vitro o incluso con animales. La etapa clínica consta de cuatro fases y es en la primera cuando se comienzan a realizar pruebas en personas con pocos voluntarios. Cuando ya tienes tu probable vacuna, lo aplicas a seres humanos sanos para ver la seguridad. Es lo más importante siempre, la seguridad. ¿Por qué? Porque siempre vas a aplicar una vacuna a gente sana, no es como los medicamentos que tratas una enfermedad. En la siguiente etapa se comprueba la inmunogenicidad. Significa si esta vacuna es capaz de elevar las defensas de las personas que se le estaban aplicando, ¿no? Entonces ver si, como quien dice, también si va a ser eficaz. La tercera fase se realiza a gran escala. Es en esta cuando se realizan los estudios doble ciego. Significa que a un grupo de personas grande le aplicas la vacuna, a otro grupo no le aplicas, comparas y ves quién tiene la enfermedad, quién sí, quién no. Y es cuando ves realmente la eficacia. Ya contando con todos los datos de los estudios, acudes con la autoridad regulatoria quienes te solicitan más datos de seguridad para poder usarse. En la última fase de la etapa clínica, la vacuna se aplica a personas en situación de vida diaria. Ya se le aplica a todo mundo, entonces ya ves más cómo se comporta en una situación normal de la vida diaria. Entonces esa es la fase 4 que te piden esos resultados para renovar registros las autoridades regulatorias, ¿no? Las fases de la etapa preclínica y clínica pueden llevar varios años. Una vez avalada la vacuna por la autoridad regulatoria, ya que finalizó la etapa preclínica y clínica, a continuación sigue la etapa de producción. De esto conoceremos en el siguiente reportaje. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena.